Amigos de Angelita TV, mi nombre es Ángel del Carmen, muy buenas noches. Hoy es primero de enero del año 2020. El día de hoy, un grupo de amigos hicieron algo muy diferente para empezar el año. Y no tanto por la fecha, sino por algo que escuchamos hace unos días y nos llegó al corazón. Dicen que hace muchos años había un hombre que vivía en la plaza del pueblo. Y ese hombre era un sabio y toda la gente se acercaba y le pedía un consejo. Con la condición de que si la respuesta que este sabio daba, le gustaba a la persona, le podía regalar una moneda. Y así vivía sus días en el Zócalo, en la plaza. Hasta que un día el rey pasó y le preguntó a uno de sus servidores. ¿Quién era ese hombre y por qué la gente se le acercaba para pedirle consejos? El hombre dijo, ese señor que está ahí es un sabio. Le piden un consejo, le dan una moneda. El rey se acerca y le pide un consejo. Lo dejó tan sorprendido que al otro día volvió, al otro día volvió y así sucesivamente durante una semana. El rey decide llevarlo al palacio, tenerlo como su consejero. Estando en el palacio, los demás que vivían en él se empezaron a sentir celosos. Y le dijeron al rey, este hombre todos los días después de que usted le pide el consejo, se va a una habitación y se junta con otras personas para conspirar y quitarlo del trono. El rey se espanta, lo sigue, entra a la habitación y en esa habitación solo estaba un bastón, un harapo viejo y también un sombrero. ¿Qué no se supone que estás conspirando en mi contra? Y dijo, no señor, yo únicamente me reúno con lo que llegué a este palacio. Y le dijo, ¿y por qué te reúnes con estos tres? Harapos, este palo, este sombrero, porque me recuerda de dónde vengo y lo que tengo es para compartir con las demás personas. Que este 2020 amigos, a todas las personas de Tlapa, Dios le dé la gracia y la bendición de compartir un poquito de lo que tienen con las personas que lo necesitan. Visiten hospitales, visiten a las personas que están en la cárcel, visiten a todo mundo, a los viejitos de su barrio, a los viejitos de su calle, a las personas que verdaderamente necesitan una ayuda, amor, que los escuchen. Los dejo con estas imágenes y feliz 2020. Esta pieza de pan para todos ustedes es parte de lo que podemos compartir con ustedes. Esperemos y nos doy el visaje para todos y cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a pasar con todos. Gracias. 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 Feliz año. Gracias. 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 Feliz año nuevo. Gracias. 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 ¿Va? ¿Con confianza, no? ¿Sifre en la confianza? No, va. ¿Va? No, va. ¿No está cajada? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale